Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 16. Darío Landi. Es cantante, músico, compositor, docente y cantautor. Como intérprete de tango ha recorrido desde 1998 los escenarios de nuestra ciudad, así como de ciudades del país y de otros como Caracas y Madrid. Como docente se desempeña en el sector privado desde el año 97 y en la rama artística terciaria del sector público en el Instituto del Profesorado de Arte Adolfo Ábalos. Ha compuesto música original para obras de teatro, de danza, cortometrajes, himnos y canciones. Incursionó también en las artes escénicas, desempeñándose como protagonista de la obra de teatro musical Manzi, la vida en Orsay. Con motivo de su actuación fue nominado al Premio Estrella de Mar 2017-2018 como Mejor Actuación Protagónica Masculina de Drama. Como cantautor resultó ganador del certamen Precosquina en sede Junín, provincia de Buenos Aires, en dos oportunidades consecutivas. En el rubro Tema Inédito, con sus canciones El Escabio y Mi Viejo Almacén. Últimamente presentó su último trabajo discográfico con canciones de su autoría titulado Tango Mutante, el cual fue seleccionado por el Instituto Nacional de la Música en el fomento anual. Darío Landi es una de las voces protagonistas de la música ciudadana en Mar del Plata. Hola, ¿cómo están? Soy Darío Landi, cantante, músico y docente. Mi estilo principal es el tango, aunque disfruto mucho de escuchar música de todo género, tanto popular como académico. Mis canciones tratan de los temas típicos del tango, como el amor, el desamor, el barrio, el alcohol, los personajes de ayer y de hoy, y otros temas como la relación con un vehículo, por ejemplo, Mi tango te llamaba mi longuita, o con un instrumento, por ejemplo, Mi contrabajo malevo. Todos con una visión actual y con una cuota de lunfardo y una dosis importante de humor y de juegos de palabras y demás. En la construcción de la música utilizo todos los elementos del tango clásico, los modelos rítmicos de acompañamiento, los tipos de melodías y armonización y los timbres más característicos, como son el piano, el bandoneón y la guitarra. Ya se sienten las vecinas chamullando en la vedera, alguien dejó oír un tango en la voz de algún cantor, me parece que adivino en esa gola diquera aquel dulce ronroneo que tenía tu motor. Vieja moto arrabalera me llevaba sin reproche, zigzagueando entre los coches que miraban asombraos, cuántas veces sorprendido por algún perro ladino, gracias a tu acelerada de sus fauces es afao. Te llamaba mi longuita por tu andar acompasado, cuántos baches con cuidado tu firulete esquivó, y por tu freno certero que al llegar a alguna esquina, como en el hombro la mina la parada me marcó. Una vuelta que he boleado por añosos berretines quiso el destino taimado que yo me fuera a olvidar, de ponerte la cadena con el gancho y el candado, un chorro muy avispado. Te llevó en un pestañear. Ya no te tengo milonga que llevaba mis equipos, potas, fierros y parlantes cuando había que tocar, y de vuelta la percanta que ni apaba de levante, y que pensando en tu asiento engrupí con suavidad. Te llamaba milonguita porque el brillo de tu guiño los dejaba como anillos a los taitas del taller. Pueda ser que en este ispa, donde siempre falte el vento, no haya chorros ni violentos, y nos volvamos a ver. ¿Por qué canto? No sé. El canto es como la vida, como el amor. Es tan fuerte como la vida y como el amor, que no tiene explicación. No admite preguntas. Simplemente es. ¿Por qué canto? No sé. Pero no lo puedo evitar. No puedo vivir sin cantar. No mozo, no traiga Lo que ya acostumbra La suerte me alumbra No soy más aquel Que nubló su sangre catando el olvido Con el gusto herido Del que tiene sed Me ha enseñado el fuego de tanta verbena Que es fértil la pena mojada en alcohol Cae un brillo ciego con la luna llena Y son dos las penas Cuando sale el sol Escabiar fue la causa de mi ruina El licor hundió mi vida en el lodo Escabiar fue un tropiezo para todas las esquinas El escabio hizo que lo pierda todo La copa que se alza en cada juerga Es la medida del dolor que se posterga Y el cristal que celebra para ahogar la razón Se quiebra en el corazón Mozo, no se vaya Que no he concluido Pues mi apetecido le quiero encargar Un pollo alberdeo grillado Un carré de cerdo con queso cheddar Matambre arrollado Fuchiliza el pesto Y creo que con esto me habré de saciar Asado, vacío, morcilla y chorizo Mientras marcha el guiso Tráigame caviar Es caviar lo que yo le pongo al pan Es caviar lo que me endulza los labios Es caviar el sabor que distingue a un bacán Es caviar lo que pide un tipo sabio La bebida fue una mala consejera Cuando yo la consulté por vez primera Y al final el mejor de los consejos ¿Cuál es la sugerencia del chef? Geografías musicales presentó hoy a Darío Landi Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual Fomeca Ente Nacional de Comunicaciones Asociación Civil de la Azotea UNMAR Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata Unión de Músicos y Músicos y Músicos y Músicos